El gobernador de Antioquia informó que las siete vicealcaldías de seguridad trabajarán en sendos municipios para llevar la institucionalidad donde hacían presencia las FARC. Además buscarán que a estos territorios llegue la educación, la salud y la justicia. Que esas vicealcaldías de seguridad y cuerpos de paz van a estar de alguna forma, si es la palabra que se puede usar, subordinados a la respectiva alcaldía de cada municipio. Las vicealcaldías estarán durante seis meses en los municipios de Anorí, Remedios, Ituango, Daveiva, Vigía del Fuerte, Segovia y Briseño. Son siete coroneles en retiro los que liderarán estas vicealcaldías de seguridad para el posconflicto. Todo lo que sea institucionalidad, vamos a mirar también los problemas de prediación, porque hay muchos lugares donde las FARC estuvo 25 o 30 años y quien definió los límites de las fincas no fue precisamente Catastro, sino ellos mismos que lo hacían a ojo y ponían sus propios alambrados. El gobernador explicó que todos los gobiernos municipales y departamentales tienen los llamados bancos de proyectos que no son solo para temas de infraestructura u obras físicas. También se pueden presentar y gestionar proyectos de impacto social y participación ciudadana, como este de las vicealcaldías, que no solo ha sido aprobado por algunas alcaldías, sino solicitado por otras más.